¡Madre mía! ¡Pero qué pinta que tiene este chocolate! ¡Me lo voy a comer todo! Bueno, no, todo no, que engordo un trocito. Mira, hoy en Remedios y Caseros te vamos a explicar algo que no sé si sabes sobre el chocolate. Y me refiero al chocolate negro, ¿eh? Pues bien, a través de este vídeo y hoy mismo te voy a contestar algunas preguntas que seguramente alguna vez te has hecho. Por ejemplo, ¿qué beneficios tiene el chocolate negro? ¿Cuántos gramos de chocolate se puede comer al día? ¿Qué tipo de chocolate es más saludable? ¿Tal vez el chocolate negro ayuda a adelgazar? ¿Cuántas calorías tiene una pastilla de chocolate? Y tal vez, ¿qué tipo de chocolate puede comer un diabético? Pues bien, si te interesa el tema de hoy, no te vayas a marchar porque ya comenzamos. Venga, dentro vídeo. ¡Hola, hola! Muy buenas a todos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Remedios y Caseros. ¡Ey! ¿Sabías que comer chocolate protege el corazón? Sí, sí, como lo estás escuchando, así es. Y es que no hay nada como disfrutar de un buen delicioso chocolate. Y ahora con más seguridad comeremos chocolate, pues este ayuda a proteger el corazón. Y esto es porque ayuda a cortar una enzima que repercute directamente en el aumento de la presión sanguínea. Y esto no es que me lo invente yo, sino que estudios recientes sugirieron que el cacao o el chocolate negro puede poseer ciertos efectos beneficiosos sobre la salud humana. Y esto es causado principalmente por una particular sustancia presente en el cacao llamada épicatechín. Madre mía, ¿qué nombre? Mira, al principio del vídeo te realicé unas preguntas que a continuación te voy a contestar. Así que no te vayas a marchar de mi canal porque voy a empezar a respondértelas. Venga, Mariano, dale al play. Bien, mira, voy a empezar explicándote qué beneficios tiene el chocolate negro. Y me refiero exactamente al chocolate negro o el cacao en polvo puro. Mira, este tipo de chocolate es antioxidante y antiinflamatorio. Disminuye el colesterol, y me refiero al colesterol LDL, que es el malo, que es el que favorece la oxidación. Aumenta el flujo sanguíneo en las arterias y en el corazón. También reduce el riesgo de formación de coágulos sanguíneos y además puede ayudar a disminuir la presión arterial alta. Bien, venga, vamos a ver cuántos gramos de chocolate negro se pueden comer al día. Mira, por ejemplo, 20 gramos de chocolate tienen alrededor de unas 98 kilocalorías, lo que representa el 4,8 de la cantidad diaria orientativa. Esta cantidad diaria te permite obtener muchos de sus beneficios. Y esta es la dosis empleada en varios estudios, en los cuales estas personas no comieron más de 20 gramos de chocolate negro al día y no aumentaron excesivamente la ingesta calórica. Pues bien, ahora ya sabes, no consumas más de 20 gramos de chocolate negro al día. Bien, ahora vamos a ver qué tipo de chocolate es más saludable. Pues mira, el más saludable es el chocolate negro y siempre sin excedernos en su consumo, este tipo de chocolate es el que tiene el más alto índice de cacao. Así que este es el chocolate más sano de todos. Y el menos saludable es el chocolate blanco, el cual se elabora con manteca de cacao, tiene grasa y tiene asociado leche y azúcar. Así que ahora ya lo sabes, el chocolate blanco es el menos sano y el chocolate negro podríamos decir que es el más saludable. Muy bien, vamos con otra pregunta. ¿Comer chocolate negro puede ayudar a adelgazar? ¿Cómo? Mira, un estudio reveló que comer chocolate negro rebaja el índice de la masa corporal si se consume dentro de unos hábitos de vida saludables. Así que este estudio reveló que a pesar de su alto nivel de calorías, el chocolate negro sería bueno para el metabolismo. Y esto fue en base, según a la investigación realizada sobre mil personas. Los participantes de este estudio hacían deporte entre 3 y 4 veces a la semana. Los que comían chocolate negro dos veces a la semana presentaban una menor masa corporal que los que no lo hacían. Así que ya sabes, si te gusta el chocolate negro, puedes comer hasta 20 gramos al día. Y según la investigación, hasta puedes perder masa corporal. Pues vaya tela. Bien, vamos a hablar ahora de qué tipo de chocolate puede comer un diabético. Mira, el exceso de grasa, azúcar y calorías no juegan en favor del metabolismo de un paciente con diabetes. En 45 gramos de chocolate hay alrededor de 250 calorías, 15 gramos de grasa saturada y 9 gramos de grasa. Y aunque hay estudios recientemente que avalan que el chocolate negro puede ayudar a la diabetes, hay que mirar siempre la cantidad que se come. Me explico, mira, las personas con diabetes pueden comer dulces y postres si los comen como parte de un plan de alimentación saludable o en combinación también con ejercicio. Y es que en realidad estos alimentos no están prohibidos para las personas con o sin diabetes. Mira, escúchame, la clave está en comer una porción muy pequeña de dulces y reservarlos, por ejemplo, para ocasiones especiales. De modo que lo mejor es que las comidas se enfoquen en alimentos más saludables. En conclusión, si tienes diabetes y la tienes controlada, ¿por qué no disfrutar de un trocito de chocolate un día? Ya que si esto lo haces, tampoco te va a pasar nada. Bueno amigos, un saludo y muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!